hola hola amigas bienvenidas a un nuevo vídeo espero que estén muy bien y que tengan un maravilloso día vamos a reutilizar estos tres frasquitos que son de jarabe o de remedios y vamos a convertirlo en tres ideas hermosas para decorar nuestro hogar así que yo empecé por limpiar muy bien con este tiner acrílico y con la ayuda de un algodón he limpiado los tres frasquitos que voy a reutilizar y ahora sí empecemos con la primera idea que es este frasco más pequeñito y voy a empezar cortándole este arito que tiene con la ayuda de mi cúter para esta idea también vamos a utilizar la tapa del frasquito y después de esto pasamos a pintar para lo cual me voy a ayudar de esta esponjita y yo elegí este color rosado para pintar mi frasquito pero el color depende de cada uno de ustedes después de haber pintado y dejado secar ya está listo para decorar y no olvidemos también la tapita voy a utilizar esta cinta decorativa y lo voy a pegar en la parte central de mi frasquito y la misma cinta decorativa le voy a pegar por todo el contorno de la tapita quiero aprovechar y enviar un saludo muy especial para maría fernanda silva te mando un fuerte abrazo y dios te bendiga y para continuar con la decoración voy a utilizar esta tira de medias perlitas y lo voy a pegar en los dos costados de la cinta que había pegado en nuestro frasquito y qué cosita más bella se ve verdad en vivo se aprecia muy bien ahora para decorar la tapita voy a utilizar estas medias perlitas que son por unidades y voy a utilizar super glue para el pegado y voy a cubrir toda la superficie de la tapa con estas medias perlitas y ya terminé de decorar la tapa con las medias perlitas y yo les aseguro que en vivo se ve realmente super hermoso y para finalizar le voy a agregar esta flor artificial en la parte central de nuestro frasquito y esta sería la primera idea miren qué bonito se ve verdad y saben qué función va a tener yo le voy a dar una función de porta botones o botoneros ya que a mí me encanta coleccionar botoncitos así que yo vi la idea super genial para guardar ahí dentro los botones no sé si a ustedes les parece esta idea original pero a mí me encantó y si no desean guardar botones pues les pueden dar otra función que puedan guardar allí dentro ahora sí pasamos a la segunda idea y vamos a reutilizar este frasquito mediano y lo primero que vamos a hacer es recortar el arito enseguida pasamos a pintar y tengo este verde pastel que me salió de una combinación de colores y voy a pintar el frasquito con la ayuda de nuestra esponjita y les quería decir que si quieren que la pintura les quede lisa entonces podrían utilizar el pincel pero en este caso al hacer toquecito nos va a quedar como un poquito áspero y ya tenemos nuestro frasco pintadito y el color a mí me encantó pero ya saben que ustedes deciden el color que desean para la decoración y para seguir decorando utilizaré esta cuerda de yute y le voy a dar unas cinco vueltas en la parte central de mi frasquito también utilizaré esta tirita de malla diamantada en color dorado y le voy a pegar por los bordes de la cuerda que hemos colocado en nuestro frasco vamos a agregarle este lacito de cuerda de yute y vamos a pegarlo en la parte central de nuestro frasquito y por último voy a utilizar estas rositas artificiales que son súper económicas y lo que hice es combinar estos dos colores y formé un solo ramito ahora vamos a colocar silicón caliente en esta parte y vamos a colocarlo dentro de nuestro frasquito y estaríamos obteniendo un precioso adorno miren qué hermosos los colores, a mí me encantan para decorar nuestro espacio favorito en nuestro hogar dándole ese toque decorativo y llamativo también puede ser para regalar o para vender y para la tercera y última idea vamos a reutilizar esta botellita que es de un tamaño más grande a lo anterior y voy a utilizar esta pintura acrílica color perla y voy a pintar con ayuda de mi esponja dando unos toquecitos si quieren que la pintura les quede más lisa entonces les recomiendo que utilicen un pincel en este caso el efecto que deja la esponja es como unos grumos como pueden apreciar en el video ese es el efecto que nos deja la esponjita si no quieren que les quede así entonces les recomiendo el pincel ahora voy a pasar una segunda capa para terminar de pintar muy bien mi botella y lo voy a hacer con esta brochita y ya está muy bien pintada mi botella y para la decoración voy a utilizar estas medias perlitas que vienen por unidades y para pegar voy a utilizar el pegamento super glue y lo que voy a hacer es formar una letra en este caso sería love y voy a ir pegando las perlitas y así voy a ir formando la letra ustedes deciden la letra que quisieran que vaya en la botella pero en este caso yo elegí love y ya hemos formado la letra y miren como va cambiando nuestra botella para seguir decorando voy a utilizar esta malla diamantada en color dorado y voy a cubrir todo lo que es el pico de nuestra botella utilizaré la misma malla diamantada para cubrir esta parte la parte inferior de nuestra botella y así voy a ir pegando con nuestro silicón caliente y para finalizar yo tenía estas tres flores artificiales de diferente color pero yo me quedé con el color fucsia ya que me parece que era más combinable pero este paso es opcional siempre y cuando ustedes quieran la decoración de botella sola pero si quieren agregarle algunos ramitos dentro de la botella entonces ya no sería necesario pegar la flor artificial y esta es nuestra última idea súper hermosa y original y es reciclando o reutilizando frasquitos de vidrio que normalmente tiramos a la basura y estas serían las tres ideas que yo tenía para compartir con ustedes con mucho amor y cariño espero que les haya gustado mucho y que lo pongan en práctica conmigo será hasta un próximo video chau chau Dios las bendiga